Hola, buenas noches. Aquí me encuentro en el Hospital Eduardo Lisiaga. La verdad, hay que apoyar a la gente que vive en situación de calle, a toda esta gente que no tiene una cobija. Hay que ayudarlos, hay que traer víveres, cobijas, y si es posible, hay que ayudarlos económicamente. Ellos necesitan de nuestro apoyo. La verdad, acá afuera hace mucho frío, ahorita está llegando una ambulancia. Allá están los familiares, esperando ya al paciente. La verdad, aquí es triste la vida, aquí afuera del hospital, la verdad. Yo pasé también por estas calles. Aquí también yo me quedaba acá afuera a velar a mi mamá cuando entró ella en urgencias. Y créanme lo que no es fácil. No es fácil, por eso hago este video, para ayudar a toda esta gente. Hay que ayudarla. Hay mucha gente que veo yo en las banquetas, que están acá afuera. Y la verdad, es muy difícil. Créanme, es muy difícil. Hay que ayudarlos, porque acá afuera sí hace frío. Demasiado frío. Hay gente que viene de otras partes, de otros lugares de la República Mexicana. Y vienen de lejos. La verdad, es algo, es algo, este, ¿cómo le explicaría? Es algo difícil, es algo difícil estar acá afuera. Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Hay que ayudar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video